Muy buenas gente, soy Logi y una vez más estamos en League of Legends Estamos en el episodio número 23 de Logi fuera de la support Y vamos a jugar una partita con Syndra en la midlane con la skin de Día Nevado La última que salió, la verdad es que está brutal esta skin Así que vamos a ir a por anillos ahora mismo Nos pillamos esto y nos vamos directamente para midlane En fin, vamos a ir con un real más un Thresh en la parte de bot Tenemos a Poppy en jungla, Syndra que seremos nosotros en midlane Y por último Top Gunplan, por parte enemigo, a ver, a ver, a ver Hana más el real también, Rumble que se va para top lane Y en jungla y por último a Thirmid Poquitos, poquitos señor de decreto, bueno decreto de señor del trono Muy poquitos, la verdad, de las muchas partidas Con tan poca, con tan poco decreto de señor del trono O sea, estoy flipando, 5 de 10, not bad, Riot, not bad Y eso que aún ni han nerfeado ni han balanceado nada Bueno, está bien, a lo mejor es que ni se han enterado de que esta maestría está rota Pero bueno, ya sabéis que hasta que balanceen el resto O hasta que está la nerfe Se va a seguir usando sí o sí Y punto A ver, cositas que comentar Primeramente, no es todo contra un Azir No es una matchup realmente de counters Y de, y de, y que puedas Vamos, que ninguno de los dos puede ganar al otro súper fácil, ¿vale? Yo creo que esa es la, lo mejor que puedo decir Lo que sí que tenemos es, por ejemplo Sindra es un campeón con bastante daño Azir es un campeón, eh, que te puede, te puede pegar desde un rango bastante considerable con sus soldados Y Sindra es un campeón que no tiene nada de movilidad Entonces, en ese, en ese sentido Sí que nos puede ganar Ahora bien, eh, yo creo que al nivel 6 Con el daño que tiene Sindra Podemos ganarle, ¿vale? Aún así, todo dependerá de, de muchísimo Ya, si nos vienen a gankear Si le gankean al Azir Y cositas del estilo, ¿vale? Ya sabéis cómo va Ya sabéis cómo funciona la midlane También una de las cosas a comentar es que Sindra Al menos a mi gusto A mi gusto, ya digo Eh, no me gusta su, su autoataque Me parece uno de los más bajos de todo el juego Básicamente para poder farmear en early game Y eso es algo que, que es, es malo, sabéis Es bastante malo Vale, esto por ahí ¿Veis? O sea Prácticamente no quitamos mucho ni con las habilidades Ni, ni con lo, ni con lo que vendría a ser autoataques simples Y eso es un problema, eh Es un problema bastante interesante Aún así, no pasa nada, gente Se hará lo que se pueda, como siempre Y farmearemos Todo lo que podamos Vale, eso por ahí 15 a 12 Genial Cuidado con el, cuidado con el Master G, ¿vale? Vamos a meter un ward por esta zona Aún así, no quiero pegarle al Azir, ¿vale? Si estáis viendo No me estoy pegando con él Quiero farmear Quiero ir a, a pillar primero el La daga del hechicero, ¿vale? De a su, porque ahora mismo está muy bien de, de milen Para quien no lo sepa Eh, probablemente ese ítem lo vayan a nerfear en el siguiente parche Así que, aprovechar, ¿vale? Si sois mid, aprovechar ahora mismo que, que se está usando muchísimo Y aprovechar la rotura de ese, de ese ítem, ¿vale? Podría ir a por el G, esta Poppy que estaba por ahí mirándole Vale, creo que se ha dado la vuelta Aún así, no quiero, no quiero adelantarme, ¿eh? Voy a llevarme Vale, nada Voy a llevarme con un ataque Es que, no quería, no quería pasarme, pasarme la raya en cuanto a En cuanto a moverme Porque podría salir el G de aquí en cualquier momento Y me la podría haber liado Aún así, ya no pasa nada, ¿vale? Eso por ahí Voy a ir a farmear, ¿eh? O sea, ya lo he dicho Y más claro el agua O sea, esta partida, para nada Al menos en early game, no lo voy a, no lo voy a jugar para Para ganarle Vale, bien Vale, bien 24-22, vale Le saco dos minions, perfecto Lo malo es que no tengo pociones Y este Azir lleva dos aparte Y va con la barrera Eso es lo malo, ¿vale? Un Azir con barrera Se gana muchísima, muchísima seguridad Y eso va a ser un problema, ya digo Pero bueno Poco a poco, ¿vale? Esa Poppy que acaba muriendo en la jungla Bueno, cuidadito con el G Ese G si empieza a hacer counter jungla y toda la pesca Sí que puede llegar a ser un problema, pero Pero bueno Tampoco pasa nada, ¿vale? Que no cunda el pánico Poppy es normal que muera también en early game No es que sea el mejor jungla del mundo Está bien Pero no es que sea el mejor jungla de early game Ni mucho menos Y eso pues se nota, ¿vale? No nos vamos a engañar Vale, guay Ya tengo un poquito de daño con la Q Esos tres puntitos se notan bastante Ok 34-28 Y ahora sí que podríamos empezar a pegarle Al Azir No le pegamos mucho Pero algo sí que podríamos empezar a pegar Ahí lo tienes Perfecto Media vida quitada Vale Algo es algo Una vez que suba a nivel 6 No tendré suficiente mana para hacer el combo Así que probablemente me vaya a baquear ¿Vale? Después de llevarme un par de líneas más Seguramente cuando suba a nivel 6 Baquee Y podré tradearle a Azir De un 100 a 0 Vaya Al menos lo intentaré Que de eso se trata A mí me gustaría tener el azul, por ejemplo Pero Depende, ¿vale? Si Poppy lo necesita Pues se lo vamos a dejar No le vamos a obligar a que me lo dé Ni mucho menos Pero bueno Vale, estoy por ahí Perfecto Voy a baquearme 1290 Vale 1290 de oro Está bien Está muy bien Pero No voy a comprarme esto Ni me voy a comprar esto para Para el Caliz, ¿vale? Voy directamente a por la daga de Hechicero Es un ítem bestial ahora mismo O sea, es de los mejorcitos que hay actualmente Me voy a comprar las botas Me voy a comprar también esto Y un par de pociones Vale, es un buen back, ¿vale? Es un muy interesante back Le saco 3 minions Le saco 2 minions ahora con ese push final Aún así Le voy a sacar minions Aunque él baquea Así que eso es muy bueno Y dice mucho Así que bien Lo malo Es que este Azir probablemente vaya a ir A ítems defensivos Se comprará tal vez Morelo No, Morelo Bueno, podría comprarse Morelo Claro está Pero si va un poquito más defensivo Incluso se podría comprar El Se podría comprar El Caliz de Armonía Que tiene un poquito de resistencia mágica Yo al menos si fuera él Probablemente me lo compraría ¿Vale? Contra una Syndra Sí que Sí que te viene Te viene bien Me he comprado El Códice Diabólico Básicamente para Para poder Para poder pegar bastante más ¿Vale? Por el AP básicamente Que esa Vale, ha ido por el Ha ido por el aguijón de primeras Vale, interesante Ok, no está mal No está mal No está mal Eso por ahí 49 minions Y el rango que tiene el Azir Bueno, es lo de siempre Aparte Syndra es un campeón sin movilidad Así que en ese sentido No podemos hacer mucho Vale, ese Rumble Podría morir, ¿eh? De hecho, debería morir ¿Vale? Buena última época parte de Gunplan Vamos Le quiere dar la kill Le quiere dar la kill Va a ser que no Va a acabar llevándose la Poppy Pero uno a uno Que vamos en el marcador Perfecto, compañeros Al menos estamos igualados Y vale Y seguimos dando caña Vale, eso por ahí Voy a tirar Voy a tirar el stun A pesar de que gasto muchísimo maná, ¿eh? El stun gasta una barbaridad de maná Pero da igual Ahí me valía la pena Porque si no iba a perder los cuatro Y no me molaba nada perderlos Vale, sigo sacándole Sigo sacándole minions, ¿eh? A ver si me deja el azul No sé si me lo va a dejar O sea, ya digo que No habría problema Si no me lo deja Pues tampoco le voy a obligar Ni mucho menos Ni le voy a insultar Pensar que Al fin y al cabo Los buffos son de Kungla Y si te los quiere dejar él Pues bien Y si no Pues te aguantas Vale, eso por ahí Perfecto Me lo va a dejar al final Así que bien Vamos a ir a ello Y al menos pues No tendré que vaciar así De forma random, ¿no? Para recuperarme el maná Básicamente Y eso está bastante bien Vale, guay Perfecto Thanks, man Muchísimas gracias La verdad Y seguimos farmeando A ver, 67-59 Le seguimos sacando cada vez más Guay Y vamos a darle caña, ¿eh, gente? Vamos a darle caña a esto Porque me parece Que va a ser una muy buena partida No sé por qué Pero me da la impresión Siempre que puedo farmear fácil En... En the mid lane Significa muchísimo Vamos a farmearnos A partir de ahora Los campamentos, ¿vale? Ya que tengo el... El blue Y eso es bueno Así que voy a empezar A farmearme esto Y esto vendrá bien Vale, voy a tirarme la poción Porque este... Este gordo me va... Me va a quitar bastante vida Así lo tendré recuperado Vale, eso por ahí 65 de oro Y seguimos recuperando maná Vale, guay Poppy va a hacer un ganseo, ¿eh? Cuidado con eso Cuidado con eso ¡Bah! Me he equivocado He subido la W Tengo que subirme la E Ahí me he hecho misplay Por no fijarme bien Hay que subirse siempre la E, ¿vale? Con Syndra de... De segundas por el CD, básicamente El CD es súper interesante en Syndra De hecho, os lo tenéis que hacer sí o sí Bueno, voy a esperar una línea más Y baqueamos, ¿vale? Llevamos 83 minions Así que es una brutalidad de farmeo Vale, bien Cuidado, cuidado, cuidado Vale, mucho cuidado, ¿eh? Ahora mismo Mucho cuidado Que ese tío nos la puede liar Aún así... Hmm... Cuidado, tío No tengo maná No tengo maná Me voy a ir, me voy a ir, me voy a ir No la quiero liar, ¿vale? Me voy a pirar No quiero perder el blue Así que me voy a comprar esto Me compro también pociones Un ping, de hecho Y yo creo que es un muy buen bug Así tenemos los slows y toda la pesca Y creo que vamos a empezar a tradear Creo que sí Si viene Poppy, mejor Si no viene Poppy Yo creo que igualmente podríamos... Podríamos pelearle Azir seguramente vaya full agresivo Así que se va a comprar Se va a acabar de comprar Ese diente de Nashor Y eso nos asegurará Que no tenga resistencias mágicas Contra una Syndra Nos va a venir genial eso A ver, ¿cuánto le sacamos? 7 minions, vale Ok, poco a poco La diferencia está siendo cada vez mayor Y eso que estoy vaqueando antes, ¿eh? Eso mola, eso mola Vale, 2-1 ¿Quién ha muerto? ¿Quién ha muerto? Vale, el G El G ha matado a nuestro top Bueno, vale En la bole Acaba muriendo La Hanna Por parte de la Poppy Y el Real Perfecto Vale, sobre las runas y maestrías Llevo resistencia mágica Hay resistencia mágica Llevo Llevo reducción de enfriamentos Podríais pillar resistencia mágica Que es lo más normal realmente Pero bueno Esta partida he dicho Va, voy a ir a por reducción Y ya está Pero podéis hacer cualquiera los dos, ¿eh? Realmente Aparte Resistencia mágica Es la más Es la más normal No es la estándar de siempre Pero como es un meta En el que hay muchísimos Muchísimos Asesinos Y todo esto Pues me estoy Me estoy videoando básicamente Reducción de enfriamento Por eso Porque por lo general Me estoy enfrentando más A este tipo de campeones A los Zed A los Yasus También me encuentro Algún Algún talón que otro Y hacía tiempo, ¿eh? No me he encontrado a un Azir Pero mira Vete tú Ves tú por dentro Que me encuentro ahí a un Azir En una partida que voy a grabar Bueno, es lo que hay Suele pasar, ¿sabéis? Esto por ahí Perfecto Ya farmeamos bien, ¿eh? Esto ya lo farmeamos Con el pene, chaval Vale, guay Me voy a comprar Rabadón de De segundas, ¿eh? Me voy a comprar Rabadón Porque con la regeneración de mana Que ya me da esto Guay Aparte el azul También lo tendré todo rato Supongo Así que eso está bien Podríamos hacer roaming E ir a la top lane ¿Cuál es el problema De hacer roaming? Que este Azir Podría Bueno, podría estar prácticamente De free, ¿sabéis? Y eso no me gusta Vale, bien No me gusta que Azir Este gratis, ¿eh? Realmente No me gusta nada Y aparte El rango que tiene Con los soldados Es demasiado, ¿eh? Bueno, de siempre lo he dicho El rango que tiene Con los soldados Es demasiado bestia Y eso que le ha nerfeado Bastante A ese campeón Es uno de los campeones Con más nerfeos De todo el juego Y es normal, ¿eh? Vale, bien Le quitamos ahí Su media vida Está guay Recordad que tiene Que tiene la barrera, ¿vale? La barrera es un baiteo Muy normal Porque puede decir Oye, que estoy bajo de vida Y realmente Con la barrera Se cura media Bueno, un cuarto de vida Mejor dicho Y ese cuarto de vida Es suficiente A nivel 11 diría yo Que sí que le podemos ganar Fácil Porque la ultimate De Sindra Nivel 2 Es muy bestia Aún así No me preocupa, ¿vale? Yo voy a ir a farmear Después en un late A ese rumble A prácticamente A todo equipo de ellos Son bastante débiles Por lo general Así que no creo No creo tener Mucho problema, ¿eh? Eso sí Un azir también Es muy bueno En late Las cosas como son Vale, se ha tirado una poción No, se ha tirado las dos Que tenía Vale, guay Ya no tiene poción Eso es bueno A ver si sale de aquí Me gustaría que saliera De ahí Estamos peleando En el medio del mapa Con sus soldados Pero está atacando Todo gratuito desde atrás Y no me deja hacer nada Porque en cuanto cojo esto Se pira Y ahí sé que no puedo hacer nada Aunque es normal También es verdad Pero Vale, perfecto Ah, no le he stuneado, tío Eh, me la has quitado, loco Vale, perfecto Ahí lo hemos hecho muy bien, ¿eh? Ahí lo hemos hecho muy bien Sí, señor Vale, creo que me puedo pirar Eh, me gustaría maquearme Aunque este G se va a acabar cargando A la... ¡Oh! Vale, vale, vale Ha acabado muriendo No le he stuneado, ¿eh? No le he stuneado al... Al azir Igualmente no he gastado flash Ni nada Así que era bastante... Bastante una kill free Básicamente Le quitaba bastante Así que, bueno Fácil y sencillo Pero el problema ha sido Que no le he metido el stun de primeras Y eso no me ha gustado Porque con el stun A lo mejor podríamos haber hecho algo más Aún así no está mal, ¿vale? Aún así no hay que rayarse Eh, lo hemos hecho bastante bien No hemos tenido que gastar el flash Ni el prender Él no tiene barrera Cosa que eso es mejor para nosotros Y al fin y al cabo Guay Voy a comprarme esto Esto por aquí Eh, me voy a cambiar el trinket Y me voy a poner el azul Porque es un... Es un maestro G Me gustaría tener un poquito de visión En el resto de líneas Y abajo Quina muerta A ver, uno por uno Ese Thresh creo que va a acabar muriendo Sí, va a acabar muriendo Y el master G Madre mía, eh, chaval ¿Cómo está? El maestro G está bastante fuerte Va 5... 5-1 se acaba matando a este Thresh Vale, no lo va a acabar matando Perfecto Vale, bien Ese gameplay acaba matando al top Buenísima, loco Vale, bien, 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 bien En 10 segundos tengo esto Y creo que ahí si... Si le stuneo Si stuneo al Azir Se la liamos, eh Si stuneo al Azir Se la liamos Y mucho A ver si viene A ver si viene No estoy pusheando Porque quiero que venga Vale, nada Entonces nada Ya nada, eh Ya nada Estos fantasmas son más para... Para asustar que para otra cosa Porque ya no quería ir Una vez que... Una vez que ya ha estado el combo Me faltaba... Me faltaba bastante para poder llegar Y nada, era para asustarle y punto Vale, esto por aquí Vale, bien 143 Y creo que voy a llegar a los 200 minions, eh Creo que voy a llegar a los 200 minions Minuto... Minuto 20 Si lo hago bien, creo que sí Y eso mola Vale, y nada Está jugando un poquito ya defensivo Vamos a meter el trinket ahí Como el trinket son cada... Cada minuto Lo podemos estar spameando Básicamente Y eso es bueno también En cuanto a los ítems A ver, os podéis hacer La dada de hechiceros Lo mejor que hay ahora mismo, vale Pero también os podéis hacer Por ejemplo El morelo El morelo con Syndra No está nada más De hecho me gusta muchísimo Pero me gusta más Me gusta más esto, eh Porque si por ejemplo Vas a top Metes... Metes el slow y tal Y es brutal Es demasiado brutal Estoy yendo por aquí, eh Estoy yendo por aquí Creo que este... Creo que este rumble está muerto Debería de morir, vaya Vale, eso es un slow El gun plan que no se ha enterado mucho de... De cómo iba esto Vale Perfecto Perfecto Y... Ahí lo tenemos Fine quitado Vale, buena, buena, buena Ha estado bien, ha estado bien Buen combo por nuestra parte Tiramos eso Nos llevamos los minions Y ese... Vale, se ha quedado a nada Estoy yendo para... Estoy yendo por aquí, eh Voy a tirarme una poción Aún así... Buen combo, eh He fallado... He fallado creo que una Q Pero, man Da igual Estaba muertísimo, eh Aunque tirara flash Yo tenía el mío aún Le he metido el prender Y nada Fácil Fácil y sencillo Con el daño que tenemos Un slow de la daga Es demasiado bestia Estoy llegando, eh Creo que la TIR ha fallado Eso, va a tirar flash tal vez Pero... Pero ha fallado lo primero Vale, buena, buena, buena Good job Sí señor Buena Pupi Buenísima Pupi Y... Ya ha muerto nuestro top lane, eh Cuidado con el gun plan Que ha acabado muriendo por el maestro G Ese tío va a ser un problema Pero, bueno Tampoco hay que rayarse, ¿vale? Como siempre digo La partida no ha acabado De hecho Acabamos de comenzar básicamente Y queda mucha partida Así que no rayéis nunca Que vuestro top puede perder Al igual que vosotros también podéis perder la línea Eso por ahí Le meto el slow Guay Y me voy para base Tengo sombrero No, me quedan... Me quedan 300, eh 300 para el sombrero Eso está bastante bien Tira torre el maestro allí Han cambiado de línea Si cambian de línea me viene mal, eh Si cambian de línea me viene muy mal Porque ese Azir ahora mismo Lo violo O sea, lo destruyo completamente Y si cambian de línea por el rumble Seguramente le siga ganando Pero no será tanto ¿Vale? Que muera Perfecto Vale, buena ultima de rumble, eh Buena ultima de rumble Mal flash por parte del real Y este 3 que está muertísimo Porque va a ir el... Va a ir el Azir por lo general Aunque le voy a pinguear Que vaya por aquí, eh Vale, bien El Azir no se ha movido mal ahí Por parte del Azir Mal... Mala visión que tiene ese Azir, eh Para mi gusto Un poquito mala de visión Siempre que... Siempre tienes que mirar el mapa Aunque haya en 3 minions O sea, te sale mucho más a cuenta Matar al... Matar a un support Que no... Que no no matarlo, ¿sabéis? O sea, eso es un poquito... Tener visión del... Del mapa y ya está Sobre todo fijarte Vale, 174 minions Vamos a pasar por aquí Estoy llegando, eh Estoy llegando Voy a tirar los fantasmas A ver si viene también el Azir por aquí Aún así Vale, buena ultimate Vale, buena, buena, buena Me he llevado... Me he llevado asistencia con los fantasmas Vale, ahí lo tienes Y azul para mí Perfecto Madre mía, cómo estamos, chaval Vale Ah, no le he dado Está bien, está bien, está bien Vale, perfecto Madre mía el daño, tío Vale, vale, vale Mal flash, eh De gunplank Aún así O ha sido... No, no, no Ha sido el Azir Vale, ha sido el Azir Está bien, está bien Entonces Está bien, está bien Ha tirado... Ha tirado ulti Para... Para hacer un poquito de disengage y tal Así que no está nada mal 180 minions para nosotros Vamos a llegar a los... A los 200, eh Si me concentro un poquito En farmear Seguramente llega a los 200 Cuidado... Cuidado Poppy Que está stanteando Los stuns... Bueno, no os estamos dando todos, eh Los stuns de hecho Podrían ser mucho mejores, eh Seguramente muchos de vosotros Ya estaréis cateando ahí En plan Oye, eres malísimo con los stuns Hago lo que puedo, vale Hago lo que puedo No me tengáis tanto hate Aunque bueno No se me da mal, eh Tampoco Sindra Es un campeón que siempre me ha gustado Recuerdo a un amigo mío Que se le daba súper bien Sindra Y por él empecé a usarlo Vale, esta Hanna Vale, perfecto Esa sí que ha sido Perfecto Y ahí lo tiene Skill para nosotros Ahí sí que ha sido una, eh Ahí sí que ha sido una buena Sí señor Vale, vamos a meter Esto por ahí Vale Perfecto Vale, bien Pobre, pobre maestro allí Chaval Estás muertísimo, loco Estás muertísimo Vale, eso está muerto Bien Y este también está muerto Asesinato doble Asesinato triple No sé cuántos llevamos Pero lo estamos haciendo De puta madre Sí señor Vale Voy a ir a Vale Este está farmeando por aquí Cuidado con el rumble, eh Cuidado con el rumble Que está poca vida Vale, míralo Estaba ahí Y hacía yo Me podía estar esperando Y no quería que me estuviera esperando Así que Voy a llevarme esto Y me voy para base, eh A ver, Poppy Si pudiera matar al Azir Me vendría bastante bien Mi ultimate Ya habéis visto O sea, me he guardado Me he guardado el prender Para el maestro allí Sobre todo Pensad que un maestro allí Si se cura con la W Quita muchísimo daño Y con el prender Le quitáis como mínimo Como mínimo Le quitáis lo que vendría a ser La curación Vale Y eso Y eso tenéis que tenerlo en cuenta Siempre Cuando vayáis con Con campeones Con un prender Como un support Por ejemplo, vale No los malgastéis Los prender Porque son muy importantes Muchas veces Vale, vamos para base Nos pillamos esto Y vamos a ir después A por el Reloj de arena O a por un bastón del vacío ¿Cuál es la mejor opción? Probablemente sea Un reloj de arena La verdad Así que tenemos un poquito más Apea Al fin y al cabo Me voy a esperar Los 20 de oro 25 de oro Que me espero por aquí 5-0-1 Para nosotros 193 de farmeo Partidaza De momento Una partidaza Con esta skin Que está brutal Vale, nos llevamos el tomo Y vamos para allá Voy a poner azul A ver si me lo deja Seguramente sí Vaya Pero para que veáis La 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 gran La gran utilidad ¿No? Que tiene este ítem 50 puertas de habilidad Regeneración de mana básica 10% de reducción Está brutalísimo Y todo el mundo lo sabe Vale, cuidado Vale, vale, vale No tenía la E No tenía la E Y estaba Estaba presionándola Pero no la tenía Vale Perfecto Vale, bien Es real No ha muerto No ha muerto El maestro Y Creo que ha tirado Creo que ha tirado La E al final Diría que sí Que ha tirado la E al final Ah, qué lastimativa Ha venido por mí Del tirón ese Y Es el problema que tenemos Que contra este maestro Y No tenemos mucho que hacer Nosotros si no tenemos el Zonias Una vez que tengamos el Zonias Pues, nah Ese maestro Y No puede hacer nada Pero Bueno, nos hemos quedado Un poquito mal posicionados También Eso ha sido más error mío Que cualquier otra cosita Porque posicionamiento Pensad que Pensad que tiene que ser vuestro Vale, el bueno Y esa Poppy Esa Poppy Que va a acabar cayendo Y el G que va fedeado Por eso me ha deleteado también El G va bastante fede Desde el principio Vaya Y creo que ha sido Una buena Una buena opción El estar yendo a por el Zonias Porque lo vamos a necesitar Lo malo es que hemos perdido Hemos perdido el azul Pero bueno No está mal tampoco El camp plan va bien ¿No? 2, 2, 3 Vale, va farmeado La Poppy va también Bastante bien Se ha recuperado muchísimo Esta Poppy Y el Real Bueno, no va mal Vale, eso por ahí Me da lástima El azul sobre todo Un azul se necesita Con Syndra Sí o sí Tampoco tenía el Prender Para matarle El Zonias tampoco Tampoco lo tenía aún Bueno No me voy a rayar ¿Vale? 5, 1, 2 Está bien Pero vale Vale, eso por ahí Esto por aquí 600 Que me queda Vale Me quedan 100 de euro Para el brazal Aún así deberíamos de pelear En grupo Deberíamos de pelear En grupo Sobre todo Para objetivos Ya sea el Nashor Ya sea los dragones Ya sean las torres Cualquier cosita Ahora mismo Debería de ser en grupo Y no estar en split Porque si estamos Uno en la jungla Dos en midlane Y ellos también Un poquito raros Pues la vamos a liar Vale, no sé muy bien Lo que está haciendo El Ezreal La verdad O sea, que alguien me lo explique Por qué el Ezreal Se acaba de suicidar Porque ha tirado la E O sea, habéis visto vosotros Que ha tirado la E para adelante ¿No? Y se ha suicidado El tío What the fuck ¿No se ha movido? ¿Por qué? Pues no lo sé Pues no lo sé La verdad Vale, esto por aquí ¿Qué me queda para Para esto? 1800 Vale, me quedan 1000 La pubic está también sola Ya os digo O sea, esto no hay que hacerlo Hay que juntarse No hay que estar en split Dos en mid Uno en la jungla Dos en top Eso minuto 24 Es tirar una partida directamente Pero es lo de siempre ¿Vale? O sea, es algo que Es algo que No se va a hacer tan fácil Quieras o no Es una partida normal En la que no hay prácticamente Nada de comunicación ¿No? Y eso pues Por mucho que Por mucho que lo diga Es muy complicado hacerlo Debería de Debería estar alguien ¿Eh? Yo no podría estar aquí solo O sea, no sé muy bien El por qué estoy yo solo aquí Pero bueno Vale El real está Está aquí Ni se ha movido No sé No tengo mucha idea Lo que está haciendo el real Vale, vamos a salir Vamos a ver qué hacemos No tengo el flash aún Me quedan dos minutos Para el flash Me quedan dos minutitos Para el flash Vamos 15-15 Y el azir Ya tiene minions O sea Quieras o no No va mal Pero sobre todo En farmeo va genial Y eso es la principal diferencia De lo que llevamos Deberíamos de guardear El Nashor ¿Eh? Deberíamos de guardear El Nashor Sobre todo para el maestro Oye que es un campeón Que se puede solear El Nashor Bueno Soleárselo En este minuto No lo sé Pero con alguien más Segurísimo que sí Entonces siempre hay que tenerlo guardeado Si quieres Si quieres evitar El Nashor Claro Vale, bien Buen guard El real que sigue sin moverse No sé por qué Pero últimamente estoy viendo Un montonazo de afk Ya sea en mi equipo O ya sea en el enemigo No me preocupéis O sea No me preguntéis muy bien El por qué Pero es lo que hay Vale Ultimate No No voy a poder matarlo No voy a poder matarlo Ha intentado meter Todo lo que tenía Pero que va Ni de coña La ulti aún no le Bueno No le he quitado prácticamente nada A ese Y el Y el 3 me ha tirado linterna Para pillarlo A ver si pillaba el Al azir A ver si pillábamos al azir Pero se han juntado todos Con el teleport El real que está Afk desde hace 4 minutos Pues quieras o no Se nota muchísimo eso Tío Hay muchísima diferencia Cuando Cuando tienes a alguien afk Cuando no lo tienes Sabéis Y por mucho que el gunplan diga Dejar de morir Pues que quieres que le haga Júntate con el equipo Sabes No creo que sea culpa nuestra Tampoco Bueno Voy a hacerme esto Vale Tengo zonias El gunplan Que va a acabar muriendo Bueno se va a tirar teleport Aún así Vale No estaba la jana aún Así que bien Acaba salvándose Pero ya os digo O sea Tiene la misma culpa El gunplan Por no juntarse Que el resto Por pillarse en caud Sabéis Deberíamos estar juntos Y ya está A ver El real está arriba El azir está solo El maestro Y está por aquí También seguro ¿Vale? Vale Eso por ahí Tengo flash Tengo flash y zonias O sea Ahora mismo Tengo muchísima supervivencia Debería de tenerla Mínimo ¿Eh? ¡Wow! ¡Qué buena tío! ¡Qué buena! ¡Sí señor! ¡Qué buena! Esa ha sido muy buena Por parte del Desde este Eso por ahí Eso por allá El gunplan que no está El gunplan que sigue Sin estar Tampoco sé muy bien El por qué Pero Vale Le he metido el prender Le he metido el prender Pero no lo mato No tengo tanto daño Para matar a ese Para matar a ese G Me falta un poquito Un poquito bastante De hecho Poquito a poquito ¿Vale? Me falta bastón de vacío Sobre todo Bastón del vacío Lo necesito segurísimo Para poder matar a ese G Porque va Va híbrido ¿Sabéis? Va híbrido Tanto tanque Como Como daño Y yo no puedo No puedo matarlo O sea Ni con el prender O sea Le he metido prender Y nada No le quito mucho Va bastante Va bastante tanque Por lo que digo Tiene el cinturón Tiene también las mercurio Aparte la hidra titánica También te da Te dan poquito ¿Sabéis? Y eso pues Quieras o no Se nota bastante Pero vale Que no pasa nada ¿Sabéis? Tenemos que pillarnos Tenemos que pillarnos Esa Ese Esa penetración De Esa penetración mágica En el bastón de vacío ¿Sabéis? Una vez que tengamos eso Pues ya está Vale Gracias Gunplank Gracias de verdad Bueno No pasa nada Misclick Dice Ah no pasa nada Vale Eso por ahí Eso por allá Podría hacerme Podría hacerme La vara explosiva Vamos 20-16 Pero podría hacerme Podría hacerme La vara explosiva Vale 840 Son 850 Así que voy a esperarme Eh Backear 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 Hay que esperar Al Gunplank Debería venir Al Gunplank Dejar de estar En Dejar de estar En la Walllane Solo Porque Nos van a pillar Otra vez Solos Y no vamos a hacer Otra vez Nada Y no vale la pena Hay que juntarse El Error diría yo Que está otra vez AFK No lo entiendo O sea No lo entiendo Tío Bueno Es lo que hay Vale Voy por arriba Voy a tirar los fantasmas Vale Para saber sobre todo Si hay alguien o no Si no hay nadie Este Maestro allí Debería estar muerto Le he metido el Slow Vale Se va a pirar ¿No? Vale Perfecto Perfecto Bien Vale El Maestro allí Se ha liado bastante No sé muy bien Porque se ha tirado por mi Porque yo tengo el Zonias No hay No tengo nada para No le tengo miedo Sabéis A ese allí De ahora mismo Y menos con el equipo Que tengo Porque hay bastante protección Ganplan Bender Ganplan Bender Compañero Vale Tengo Flash Tengo Flash Y que me puedo poner delante Y me puedo poner por aquí Puedo meter Burst Y todo a A todo el equipo Y tal De ellos Y después flashearme O algo por el estilo El Real Por favor ¿Quieres vivir aquí? Vale Bien Vamos a acabar el Nashor ¿No? Vamos Acaba el Nashor Colega Vale Bien 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 Hemos acabado el Nashor Al menos Menos mal Vale Buen Zonias Buen Zonias Ahí me lo he marcado Con el Zonias Vale Bien Nos hemos llevado esto Así que va a quedar Va a quedar Va a quedar Vale Bien Acaba matando a uno Es el Real Que va a acabar muriendo Porque se mete contra tres Pero bueno No pasa nada Esa Poppy Que va a acabar peleando Bueno Se va a acabar llevando a una ¿Eh? ¿O no? Guau Que buena Ahí la ha hecho muy bien Ahí la ha hecho muy bien la Fana La ha hecho un buen outplay La verdad Y vale Al menos Nos hemos salvado tres Nos hemos salvado tres Con el Con el Nashor Es lo bueno O sea Eso es súper importante Quieras o no Y a ver ¿Podríamos matar al Real? Sí que podemos Sí Si viene por aquí No tiene Ward ¿No? O sí No lo sé No lo sé si tiene Ward Así que no me lo voy a jugar tampoco Jugársela es innecesario Yo no necesito jugarme ahora mismo Matar al Real o no ¿Sabéis? Porque tenemos tres Nashors Y perderlo de forma tonta Es bastante malo para nosotros La teamfight ha sido bastante mediocre Más que nada porque estábamos muy bajos de vida El... El tenía sido bueno Porque ha omitido prácticamente el morir ¿No? Pero aún así No me ha molado Porque... Porque han peleado después ¿Sabéis? Cuando el 3 y yo estábamos a 50 de vida Nos hemos quedado ahí en plan No sé Podríamos habernos baqueado Y ya está ¿Sabéis? Pero han querido pelear Sobre todo el Real que venía después Al final de todo Y hemos acabado muriendo Bueno, han acabado muriendo ellos Vale, voy a comprar... Voy a pillarme el exilio de la brujería Si tengo un poquito más AP Tengo 600, ¿vale? 600 AP en este minuto No está mal Me falta esa... Esa penetración mágica, macho Me falta esa AP Son 1.300 Unos 1.000 de oro más o menos Yo creo que en la siguiente teamfight Lo debería de tener, ¿vale? Así que una vez tengamos eso Yo creo que podremos bastante guay Vale, eso por ahí Vale Lo malo es que para juntarse El Azir tiene... Lo hace bastante bien El Azir tiene muchísimo rango y tal Y lo vamos a pasar bastante mal Para poder pushear A ver si nos juntamos No sé por qué, pero... Llevamos toda la partida sin juntarnos Creo que no nos hemos juntado ni una vez Y ellos todo el trato, básicamente Vale Ha tirado ulti, ¿eh? Ha tirado ulti ese G Eso es bueno Cuidadito ahora Porque no hay que... Bueno, habría que pelear, sí Pero si somos... Si somos 4, pues... Tampoco quiero pelear Si somos 5, habría sido brutal Porque ese... Ese G sin ultimate Es un problema menos Pero... Como este tío está medio AFK Me da bastante rabia, por cierto Pero... Supongo que a vosotros también os dará rabia Porque en muchas partidas vuestras También suele pasar, ¿no? Este tipo de gente No sé, pero es lo que hay ¿Vale? Creo que no hay muchos Vale, sí que está Estaba el... Estaba el rumble Vale ¡Eh! Buena ultimate ¿Vale? ¡Ah! Se ha ido por el otro lado el de este Aún así... ¿Seguimos o no? Vale, cuidado ¡No! No me ha dado tiempo, tío No me ha dado tiempo al Zonias No me ha dado tiempo al Zonias Ni nada, tío Qué lástima Qué lástima de partida, eh La verdad, o sea Me da muchísima lástima Pero... Es que no puedo hacer nada más O sea... Aunque le meta a Uti Al Real Lo haga todo Con el daño que tiene el rumble Ahora mismo En 4 contra 5 Es demasiado bestia O sea... Es demasiado Hacemos lo que podemos Pero... No puedo hacer mucho más Por mí mismo No puedo hacer mucho más Aunque los pillaran Caute y todo Con el stun Siendo uno menos Es una putada Pero bueno A ver si salimos El Real muerto ¿Vale? ¿Cómo vale el Real? 3-9 Bueno Podría ser por eso Por el que no se junte Pero si vas 3-9 Al menos No seas una lácra Para el equipo ¿Sabes? Y yo que sé Júntate E intenta ayudarles Como puedas No te vayas solo Ni te estés a FK 10 minutos en base Porque no vas a ayudarles En ninguna de las maneras Así, ¿sabes? Bueno Vamos para acá Vamos para mid A ver si A ver si nos sale Una buena teamfight Si sale una buena teamfight De verdad Yo creo que Podríamos acabar ganando Pero lo veo Lo veo jodido, eh Lo veo jodido Y encima el stun El último que he metido El último stun A la bola se había venido Por aquí De la W Doble Y no le he stuneado A la Hanna Si hubiera metido Un buen stun ahí Tal vez la Hanna Hubiera volado Y simplemente Con la Hanna volada Es una mena ¿Sabéis? Que está peleando Yo sí Yo no tendría ultimate Pero al menos Ya no está Hanna Que también se tiene Que tener en cuenta Vale, me llevo el azul Me quedan 100 de oro 100 de oro Para bastón del vacío Y creo que ese G Creo que ese G Podrá volar Cuando tenga el bastón del vacío Es penetración mágica Porque tiene un montonazo De cosas ya Y creo que sí ¿Sabes? Creo que una vez Que lo tenga Sí, sí A lo mejor no Pero bueno ¿Quién sabe? Después lo Después lo comprobaremos Vale, perfecto Vale, bien Le he tirado La E Le he tirado La E No sé si la habéis visto Pero al final No lo he podido matar Bueno, es lo que hay El real El real está trolleando Super bastón Si la habéis visto El real simplemente Estaba ahí Estaba ahí Y se ha dejado matar No sé si la habéis visto Pero bueno Estamos en Estamos en En uno menos Bueno, estamos en Cuatro contra seis Realmente Porque hace todo lo posible Para matarnos ¿Sabéis? Aunque el real lo he volado De una ultimate De una ultimate Ha muerto ¡Wow! Qué buena esa, tío Buena, buena, buena Es buena el gunplank ¿Qué hay? No va mal el gunplank Tampoco Tiene dos kilos infinitos Que es la antigua Es la antigua meta Que iba con dos kilos infinitos El gunplank Vale, ultimate Vale, bien O sea, ultimate El de este Está muerto, eh Está muertísimo Métela ahí Vale, buena, buena, buena Good job Cuatro muertos Cuatro muertos por tres Perfecto Y seguimos, eh Que la partida no está acabada O sea, de verdad La partida no está acabada Aunque haya un troll O sea, aunque haya un troll Y el tío esté haciendo Todo lo posible para perder Yo creo que se puede ganar Lo malo es que Es que, claro Yo soy Syndra Si fuera un campeón Un poquito más defensivo Como un Fizz Que tengo la invulnerabilidad O un campeón Con simple Con simple autoprotección Sería muy diferente Pero una Syndra No tengo No tengo nada Para poder protegerme El Zhonya sí Me puede proteger Pero Contra ese equipo Que me pegan Desde antes de que yo Les pueda pegar Es una diferencia brutal Y ahí sí que Y ahí sí que no puedo hacer nada Ya os digo Si Si fuera diferente Si en vez de esto fuera Yo qué sé Un campeón Como un Bueno, un Z tampoco Un Z tampoco Porque aunque meta la sombra Y meta ultimate A esto Este ya tiene el Zhonya El Real por ejemplo Se hubiera comprado el El Mercurio ¿No? Y es muy Es diferente también Aún así Ya os digo Es una putada Pues somos Syndra Contra estos Y cuando intento Cuando intento protegerme Pues me acaba matando El Rumble Que tiene un daño Ese Rumble Bastante bestia Vale, bien ¿Qué nos podríamos Comprar ahora? Eh... Nos podríamos comprar Un Echo de Luden O un Relay De hecho Relay Creo que es lo mejor Voy a comprarme el Cinturón Voy a comprarme el Cinturón 2200 de vida No está mal Algo Algo es algo Porque me falta Me falta algo Tío, si no Mal vamos Vale, por ahí nada No tenía No tenía Flash No tenía Flash El Cersei que estaba muertísimo Al menos ha guardeado Al final Antes de su muerte Pero No creo que se pueda hacer mucho El Serral sigue en botlane Y ahí No lo creo Vale Vale, van a venir a pelear Podrían venir a pelear Vale Ese por ahí Vale, está muerto Está muerto Y... Bueno, el Gunplug A ver Tampoco pida sorry ¿Sabéis? No he podido hacer mucho más ahí Vale No lo mato A ese Está muerto Está muerto No Ah, bueno Me he cargado a dos, eh Me he cargado a dos El Serral que sigue Que sigue aquí Bueno El Serral que hace Hace la suya ¿Sabéis? 8, 5, 4 Creo que se va a acabar acabando Viene el 3 Pero No creo que pueda hacer mucho más El 3 Dudo mucho que pueda defender el solito Hombre Podría hacer algo Buah Es muy complicado Aparte tiene el Exhaust El... Vale, viene ese Vamos Si lo metes bajo fuente Vamos Nah, tío Es muy tanque, tío Es muy tanque, chaval El... El G este El G es jodidamente tanque, loco El G es muy tanque Salen 10, eh Salen 10 Vamos, 3 Que te la haces, tío Ah, viene el Azir Y esto ya sé que Lo... Lo dudo muchísimo, eh Lo dudo muchísimo Tiene Ultima y por eso El... El Gunplank Va a tirar Ulti Pues no va a tirar Ulti Ni se mueve Ni se mueve el Gunplank Pues nada GG Worldplay No se ha podido hacer mucho más Que entonces Lo siento mucho Pero el Real El Real No sé Ha hecho todo lo posible Para que no se ganara la partida Yo creo que No podemos hacer mucho más Por nuestra cuenta Es prácticamente imposible 27.500 de daño hecho Aún así Ha habido cositas Que no me han gustado Porque podríamos hacerlo Mucho mejor Pero pensar que el daño De ellos también era Demasiado bestia Vamos a ver el daño De ellos, eh 32.000 O sea, este rumble Ha tenido más que yo Y el Real Más que este rumble Así que Imaginaros, ¿no? La diferencia Éramos 4 contra 6 Porque este Real Ya digo Muy pocas veces De hecho Creo que es la primera vez Que voy a reportar A alguien En En esto En En una grabación Pero es que Es que este tío Se lo merecía Sin duda A ver Sacrificio Intencionado Porque no No tiene otra Este tío Lo único que hacía Era trolear No moverse Quedar separado Para que lo mataran Y mientras tanto Cuando nosotros queríamos Intentar ayudarle Pues que nos mataran También a nosotros Porque como no iba a moverse Pues acabaríamos muriendo ¿No? Y creo que así ha habido 3 o 4 veces De hecho yo Yo he muerto 2 veces de esas 2 o 3 veces Por culpa de él Y bueno No me gusta mucho Decir esto Pero tampoco tengo Mucho tiempo para grabar Pensar que estamos en vacaciones Así que Lo que grabo prácticamente Es lo que voy a subir Intentaré subir buenas partidas Obviamente Pero Algunas serán muy complicadas Aún así me ha gustado Es una buena partida Es una partida En la que es prácticamente Full build Me faltaba el último ítem Ya que era para Para el Para el bastón Del relay Que no me salía El nombre Y el relay Lo que nos daría Sería un poquito de supervivencia Nos daría también 100 400 AP No 100 AP Perdón 400 de vida Más los slows ¿No? Ya os digo Eso vendría a ser la full build Completa Ha sido una maldita Mala suerte Bastante mala suerte El G también Se ha fedado mucho Al principio Por lo que ya tenía Muchos ítems tanque Y por mucho que íbamos a por este G No le quitábamos prácticamente Nada de vida Y ahí se ha notado bastante Pero bueno Ya sabéis que Syndra Es un campeón Que bueno Está bien en el meta Tampoco está Tampoco está tan bien Como otros Que están tier 1 O sea Las cosas como son Pero no está Tampoco tan mal Así que Un poquito más Espero que os haya gustado La partidita Otro día más Espero que Espero que no toquen tantos Tantos trolls Pero es que Últimamente Sobre todo Supongo porque serán Tiempos de fiestas ¿No? Y todo Y bueno Viene la gente Que solo Lo único que hace Es pues Tomarse las cosas Así En forma de De risa Y reírse un poquito Troleando Supongo Y ya está Y supongo que la harán apuesta Pero es lo que hay No me gusta mucho Subir estas cositas Pero ya sabéis Estamos en vacaciones Así que no tengo mucho tiempo Lo siento Y nos vemos en la siguiente gente Un placer como siempre Y adiós